Estamos aquí también para recordarle al señor Zoido que en definitiva no se puede venir aquí a querer quedar bien y hacerse una foto un día derribando un edificio y creyendo que con eso se ha cumplido el compromiso con la barriga de pajaritos. Son cuatro años de mandato, cuatro años de mandato dan o deberían dar para mucho más que simplemente para derribar un edificio. Entonces confluyen efectivamente los incumplimientos de los compromisos del Partido Popular, ya sea por parte del Gobierno de España. Recordemos que la ministra Mato vino aquí con el alcalde de Sevilla, el señor Zoido, en campaña de las elecciones generales a decir que el Estado aportaría una parte de la financiación de la rehabilitación de esta barriada y ni está ni se le espera. En lo que se refiere a nuestra provincia, en lo que se refiere a la provincia de Sevilla, estamos hablando que nosotros hemos planteado en enmiendas en torno a 18 millones de euros entre Sevilla y su provincia. Ni una sola de las propuestas que hemos planteado han sido asumidas por parte del Gobierno de la Nación. Nosotros queremos hacer desde aquí un llamamiento y una denuncia a esa dejadez por parte del Gobierno. Vamos a exigirle al señor Zoido que cumpla lo que prometió y eso significa que el proyecto para construir el primer edificio de la reconstrucción de Pajarito, que está presupuestado en 6 millones de euros, tiene que tener un presupuesto ya en el próximo presupuesto 2015. El señor Zoido no se va a ir de Rosita, no va a terminar sus mandatos sin poner presupuesto. Un incumplimiento por parte del señor Zoido que estuvo paseándose por todos estos barrios en víspera de su campaña electoral y que después le ha dado la espalda y que le da vergüenza ahora venir aquí a dar la cala ante los ciudadanos. Queremos que se licite antes de final de año tal y como él se comprometió a hacerlo. Y queremos además que se enseñe el proyecto global de toda la barriada. ¿Cuándo se van a continuar, en este caso, el traslado de las personas en aquellos bloques, en aquellos edificios que estamos viendo que están en peor situación? No vale con decir en agosto que de manera inmediata empezaban las obras, seguimos viendo el solar. Aquí en la barriada de Pajarito hay muchas asignaturas pendientes de este gobierno y también de gobiernos anteriores. Hay que empezar a ponerse al día con los vecinos de Pajarito y sin duda en el próximo mandato esta barriada tiene que ser una prioridad del Ayuntamiento de Sevilla.